Hola, buenos días. Yo me llamo Yacine y mi compañera es Manuela. Nosotros somos los super teachers de sexto A y hoy les hablaremos del diptongo, el triptongo y el hiato. ¿Nos puedes hablar de qué se tratan los diptongos? Sí. Un diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba, que está formado por vocal cerrada más vocal abierta o dos vocales cerradas. Por ejemplo, restaurante. ¿Cuál es el diptongo de restaurante? Pues sería A y U. A es la vocal abierta y U es una vocal cerrada, por lo tanto eso sería el triptongo. ¿Ahora nos puedes explicar el triptongo? Sí. Un triptongo es la unión de tres vocales en una misma sílaba, que está formado por vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Por ejemplo, limpiáis. ¿Cuál es el triptongo de limpiáis? Pues sería I, A, E, I. I es una vocal cerrada, A es una vocal abierta, E, I es una vocal cerrada, por lo tanto eso sería el triptongo. ¿Ahora nos puedes explicar el hiato? Sí. Un hiato son dos vocales juntas, pero en sílabas distintas. ¿Me puedes decir un ejemplo? Por ejemplo, García. Vale. García es el hiato es I, I es la sílaba, es la vocal cerrada, tónica, y A es la vocal abierta. Adiós. Adiós.